Eran lluvias para humedecer la tierra. Y ahí está la cosecha. Sí. Eran lluvias donde... Las lluvias eran moderadas, humedecían la tierra. Sí, porque antes no había lo que hoy hay, pues, la grande motor de riego, ¿no? Ellos dependían de las lluvias, nada más. Entonces, en las lluvias para la siembra, ya, sí, eran lluvias que aparecían moderadas. Se sembraba. Y hubieran bien moderadas porque si era lluvia torrencial, mataba, pues, la semilla, o sacaba, ¿no? Entonces, eran moderadas. Y se hacían más intensas ya cuando la planta iba creciendo para humedecer todo. ¿Para qué? Justo antes de la cosecha, las lluvias se hacían intensas. Para que el grano jale todos los recursos de la tierra y llegue a madurez. Entonces, era la lluvia tardía. La lluvia tardía era para cosecha. La lluvia temprana era para siembra. Por eso dice, la lluvia temprana es enseñanza. ¿Sí? Y la lluvia tardía es la vivificación de ese enseñanza. Ajá, claro. ¿Sí? Entonces, las dos fases. Cuando Jesucristo vino y empezó a traer la enseñanza, la palabra de Dios, y todo eso fue más intenso en Pentecostés. Entonces, en Pentecostés ya no recibieron nueva enseñanza. Si no, se vivificó la enseñanza que ya lo habían recibido. Entonces, la primera parte es la palabra de Dios con nosotros. Y la parte final es la palabra de Dios en nosotros. Entonces, la palabra de Dios con ellos, ¿por qué? Porque tú siembras la semilla y luego sale tallo, hojas. No se parece nada al grano. Por eso, mientras la palabra de Dios está con nosotros, la gente hasta te puede encarar. Te puede decir, bonito habla, pero no lo vives todavía. Porque todavía estás en el proceso. ¿Sí? Todavía no se ve el grano. Pero potencialmente, el grano está avanzando por hojas, por tallo. Ajá. Pero nada, si siembras un maíz, qué grano, hombre. Si es hojas, tallo. Pero cuando llega a la cosecha, entonces, eso se vivifica lo mismo que se sembró. Entonces, antes de la cosecha, las lluvias eran más intensas. ¿Para qué? Para que... Y el sol era más intenso también, para madurar el grano. Todo era más intenso. Entonces, es ahí donde Joel habla de las dos cosas. Joel habla, dice, os enviaré lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Mira cómo dice Joel 2. Eso es lo que está... En un canto está eso, ¿no? No. 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 Por eso dice aquí nosotros, necesitábamos las dos lluvias, juntas. ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros recibir la enseñanza que ya ha venido por las edades, porque no era la correcta. Necesitaba una lluvia de enseñanza y luego... Por eso dice la promesa en Joel, ¿qué hace? La promesa en Joel, cuando lo salió en el principio, dice que salió un vapor nomás. Cuando no era una lluvia, regaba solo con el doctor. Es decir, antes del diluvio. Antes del diluvio. Antes del diluvio. Por eso cuando Noé dijo, va a llover, nadie lo creyó. Nadie lo creyó. Nadie lo creyó. Porque nos decían, ¿dónde? ¿Dónde va a haber lluvia? No, con las edades era ese vapor. Sí. Sería así. No. O la lluvia temprana fue en Ventecostés, la lluvia temprana y tardía. Pero luego cayó el grano de tierra y murió. Se cayó en Nicea, Roma, murió. En Lutero salieron las hojitas. En Wesley ya pasó el tallo. Los pentecostales eran la borla, el forro. Y aquí viene, dice, el grano. Somos llamados a hacer el grano. Y para el grano se necesita lluvia abundante. O sea, abundancia de enseñanza. Abundante sol también. Dice, dice, verso 23, con el 2. Vosotros también, hijos de Sion, alegravos y gozados en que va a vosotros. ¿Por qué es la alegría y el gozo? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros. Lluvia temprana y tardía como al principio. Porque quien tuvo esa lluvia temprana y tardía, el proceso completo fue la iglesia apostólica. La lluvia temprana, la enseñanza de Jesucristo. La tardía, Hechos 2. Se vivificó esa enseñanza. Entonces dice, hijo de Sion, lo teman. Volveré a traer lo que traje al principio. Fue el hijo de la novia. El hijo de Sion marchará como marchó la de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Enseñanza. Era tan impresionante la enseñanza de Jesús que decían, has venido como maestro. ¿Quién enseña como Jesús? ¿Te cuenta? Ese era porque ellos necesitaban esa lluvia. Entonces, Dios volverá, el mismo Cristo volverá a traer una enseñanza así, tan clara, tan nítida, que no haya forma de que el grano no se manifieste. Es la promesa. ¿Y cuál será el resultado? Las eras se llenarán de trigo. ¿Qué es lo que traerá esa lluvia temprana y tardía junto? El grano otra vez. Las eras se llenarán de trigo. Los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Qué es el vino y aceite? La enseñanza y el estímulo por la revelación de esa enseñanza. ¿Y qué sucede? Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, que son los cuatro sellos. ¿Sí? El caballo blanco, el caballo rojo. Y eso fue la siguiente edad de la iglesia. Todo lo que el diablo les quitó en dos mil años, yo les voy a restaurar de regreso. Les voy a traer todo. ¿Sí? Y comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová. O sea, va a haber abundancia de pan, ¿no? Te va a faltar tiempo para comer. Es la promesa. Es la promesa. Y yo, uy, no hay nada bueno. Ahora más te va a faltar tiempo. Mensaje, bíblico. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. No hay razón de que sea derrotado, hermano. Un alma bien alimentada, bien robusta, pues. No, de fiesta. Y ahí es donde viene todo espíritu. De la maria de espíritu, sobre todo agarra. El sello de Dios. Por eso es que cuando Dios va a sellar gente, palabra, hijos, palabra. Y la palabra de Dios lo vamos recibiendo. Y cada día tienes que vigilar que vaya aumentando eso. El año sagrado, ¿cómo que tú me lo explicarías? El año sagrado. El año sagrado. No, no, no. El año sagrado. 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 ¿Y la estación del año? Por lo que te hagas la estación del año. ¿Cuál es la estación del año? No, no. ¿Cuál es la estación del año? El año sagrado es en escuelas. En la escuela.